¿Algo que le quieras decir? Sí, que yo cuando llegué aquí pensé que la mala eras tú. Y la ruda. Y decirte que te quiero mucho, eres una gran persona y una gran amiga. ¡Pues eso no me importa! Porque se tienen que enfrentar. ¡No se toquen! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me ganó hasta el último día! No, esto va a durar dos horas. Es que es Maricela, ¡ahora! Sonó horrible. Hazte para allá, por favor. Este es el último huevazo. Uno tú a Nina, uno Nina a ti. De cariño. En tres. Yo también quisiera ayudarte. Sí, a ti. Porque yo aquí sigo, yo no me despido. Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Ah!